bienvenidos gente a un nuevo vídeo en el canal y bienvenidos a un nuevo capítulo del modo cantera con el real marbella de javier montero yo no los quiero asustar no se tomen esto como una amenaza pero puede ser que esta sea la última vez que escuchen esas palabras salir de mi boca porque hoy arrancan las rondas eliminatorias de la uefa champions league y hoy mismo se puede terminar la serie porque digo esto porque en el día de la fecha en este terrible episodión que tenemos para ustedes van a ver todas las rondas que juegue el marbella ya sea quedar eliminados en octavo de final o llegar a la final y que después pase lo que dios quiera les explico el formato rápidamente de cómo vamos a estar jugando los partidos del día de hoy y es así de simple vamos a estar jugando todas las rondas pero no todos los partidos porque los partidos de ida los voy a simular para así jugamos entero el partido de vuelta y vemos si tenemos un partido tranquilo o tenemos que hacer una remontada histórica repito hoy se puede terminar la serie y este es un momento candente en la historia del canal así que agárrense bien a la silla agárrense las tetas agarren lo que quieran pero hoy se viene y muy fuerte así que muchachos si ya están listos nos vamos directamente a ver al marbella en la champions sin antes recordarles como siempre de que si les gusta el vídeo dejen un buen like suscríbanse al canal forros de mierda que estamos a nada de llegar a los 50 mil suscriptores y el 96% de la gente que vive en vídeos no está suscripta son boludo pelotudo o las dos cosas juntas suscríbanse hermano y además activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de absolutamente nada síganme en tiktok síganme en instagram compartan el vídeo comenten hagan quilombo hagan ruido porque hoy se pica fuerte y si ya quieren desvelar sus grandes vergas y darme un poco de su dinero se pueden hacer miembros del canal como lo hizo este fin de semana nuestro amigo day gamer un suscriptor longevo del canal ya lleva tiempo mirando los vídeos de este servidor y de acá le mandamos un saludo y un beso enorme muchísimas gracias por con por tu contribución hermanito y así que si ustedes quieren ser saludados de esta manera y si tienen la guita para hacerlo obviamente como digo se pueden hacer miembro del canal o si no dejar un súper gracias ahora sí muchachos no hablo más no los embrollo más no hago este spam de mierda como siempre y vámonos directamente al vídeo porque hoy el marbella busca dominar la champions league buscan ser los reyes de europa como ya sabíamos en el sorteo nos tocó el wolfburgo en los octavos de final caramelito así que no quiero sorpresas quiero simular el partido y ver victoria para el real marbella y sí señor con goles de dal y en enzo fernández y cualquier cosa y de fernández algunos los dos ganamos 2 a 0 y vamos a nuestra cancha a definir la serie vamos con tranquilidad es un partido relajado así que bueno veamos lo que pasa que sea lo que dios quiera el marbella ya toca la pelota con walker la pone al medio con shankovic pelota ahora para navarro toca con césar fernández mister fútbol con rosales se viene rosales con un poquito de suerte pero entró al del marbella apareció jorge rosales y como digo con un poquito de suerte pero la pelota terminó dentro de la red 1 a 0 lo gana el marbella y fernández que quiere poner un centro a ver si aparece prestón en el área de chilena no este tipo está loco este tipo está completamente loco jugó de delantero de extremo de defensa central y te define un córner de chilena este tipo está enfermo de la cabeza 2 a 0 lo gana el marbella y yo tengo una cosa si metemos un gol más yo lo simulo que querés que te diga se viene fernández con la pelota para mesa busca el espacio el capitán toca el marbella toca al y con el pase filtrado por dos tres goles en media hora vuelve a tu casa boludo simulamelo 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 no quiero saber nada nada ya está muchachos está 4 a 1 6 a 1 en el global esto fue tinga 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 lástima bueno a tu casa wolfburgo podrás copiarme el nombre pero no mi grandeza papi no el real marbella pasa a los cuartos de final y vamos a ver quién es nuestro rival muchachos tenemos sorteos sale la bolilla del marbella efectivamente señores sale nuestra bolilla ahí vemos el bolillero sale nuestro nombre citó y nuestro equipo rival será el liverpool me encanta y el young boys al rens esta champions y cualquier cosa pero bueno centrémonos en nuestro partido porque jugamos en casa frente al liverpool para arrancar con esta serie de cuartos de final vamos a simular el partido ojalá sacar un resultado positivo porque el liverpool es un equipo jodido en el juego y sacamos un empate que no está mal porque el liverpool es un equipo fuerte pero tenemos que definir en anfield y ya sabemos la historia de anfield es un campo complicado así que muchachos yo yo no quiero decir nada yo no quiero decir nada si esto termina acá se termina acá es lo que hay esperaremos una temporada más no pasa nada pero yo voy con el marbella muerte dale rosales toca la pelota con ali y la tiene el ingeniero que hace un recorte exquisito otro corte ah bueno y román inventa román inventa del marbella gol de fernández pero lo grito como si fuese de ali román riquelme en la cancha ah bueno qué jugada que se hizo el nigeriano y ahora indica la pasa para raspador y que se encuentra con la mano del eje une mandando esa pelota al córner ataca de nuevo raspador y para el liverpool el pase para código se viene al de hernández que amaga muy bien a navarro pero aparece el eje une o parece el héroe belga nuevamente para tapar esa pelota rosales con pelota para walker al medio de vuelta para rosales es un ida y vuelta pelota para el yeste es un golazo pero como me hacen la jugada del primer gol y ahora me rase esto nigeriano querido por favor tiene un poquito de sentido en la definición hermano se viene dal con la pelota la sigue por la banda con fernández tira el centro por ese rosales del marbella rosales el segundo del partido para el marbella 3 a 1 en el global pasa por atrás del arco ni se lo cree rosales y ya tenemos un poquito más de tranquilidad pero el partido no termina y el partido aún no termina hay jugada para el liverpool eduart toca con núñez el pase para nueve y de vuelta a lunes de núñez perdón que define pero encuentra al eje une nuevamente que aparece ahí en el arco varela con pelota para núñez se va solo bien 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 y había que meter la patada había que meter la patadita porque si no se iba solo el muchacho había que hacer la falta era obligado a ver qué haces pelado no para pelado pero para capocha para un poquito como roja para negro pero para meteme preso si querés pero no me pongas roja para flaco minuto 82 el marbella está con uno menos mamita querida algo con el pase al y yo no era petit pero la tajada fue de alison mamita querida que pelota que sacó el brazucca y ahora se viene rosales con la pelota el pase para mohamed ali va a decir y bueno es más o menos así porque es un noqueador nato petit que lo define y sí 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 nos vamos semis gol del marbella petit apareció el francés con pase de ad y m ali señoras y señores el marbella saca su tiqueta a las semifinales de la uefa champions league pasando todo muy rápido está pasando todo muy rápido pero el marbella está cada vez más cerca más cerca del objetivo de ser los reyes de europa muchachos ángel fernández una de las grandes figuras de este partido y ahora sí nos vamos a conocer nuestro rival sin antes recordarles que para el próximo partido es decir el partido de ida de las semis no podrá asistir jasper preston tiene una sanción de un partido por esa tarjeta roja muy dudosa hay que decirlo tarjeta muy dudosa pero el árbitro consideró que era para echarlo así que vamos al sorteo sabiendo que no tenemos a uno de nuestros defensas centrales titulares para el primer partido sale nuestra bolilla y nos enfrentamos a el paris saint germain muchachos que hace león boys en semifinales no de paso o sea esta champions es cualquier cosa ya lo dije pero bueno tranquilos hay que centrarnos en nuestro partido jugamos contra el psg y hay que centrarnos bien porque preston no va a poder jugar tenemos a uno de nuestros centrales titulares afuera pero aún así sacamos un resultado positivo porque ahora definimos en casa con un 2 a 2 en el global estamos bien muchachos se puede dar la épica se puede dar un resultado histórico definimos en casa este partido y si ganamos nos vamos a la gran final de la champions señoras y señores acá ven que ya se juega la pelota rosa le se la da para el arquero preston volvió a jugar los partidos hay córner para el marbella yo no digo nada pero me parece que esta película ya la vi centro de fernández a la cabeza de preston del marbella no preston no party apareció preston de cabeza en un córner como siempre uno a cero arriba pero ahora ataca el psg con martínez en papel marquinhos y lo está jugando pero casi se le mete no sé que hacía pateando marquinhos pero bueno no pasa nada mejor para nosotros salí que hace la bicicleta el pase medio para fernández y atacó el arquero otro córner para el marbella centro de ángel fernández y yo no quiero decir nada pero esta peli ya la vi centro de ángel fernández que busca la cabeza de preston una chilena la segunda la segunda chilena de preston este tipo está loco este tipo está loco este tipo está mal de la cabeza llamen un psicólogo un psiquiatra llamen a alguien que lo dope a este muchachos por favor que le pasa en el cráneo está loco recupera lee no más sacan del medio se viene el nigeriano definido al y definido a la final a la final guacho a la final gol del marbella hay gol de ali que carajo está pasando muchachos somos finalistas casi pero todavía queda el segundo tiempo recupera haki mi pelota para vieira el pase para el toro va lautaro viene schlager uy que golazo uy que golazo ay 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 golazo de schlager bueno dejalo que celebre dejalo que celebre si vos vos celebra tranquilo a total la hora pasa acá tengo acá tengo 70 minutos por ahí pero ojito acá dato interesante entra campos a la cancha y justo tenemos un corner y porque hablo de campos y porque puede que aparezca en esta jugada porque se viene el centro de ángel fernández a la cabeza de campo golazo campos 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 gol del marbella ya está el marbella ya está adentro el marbella ya está en la final golazo de campos que acababa de entrar gol del amuleto y ahora walker le mete este pase terrible ali lo veo solo a hidalgo en el segundo palo lo para el argentino de pecho golИ del artero regalado gol, 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 gol , gol, 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 vamos hay gol de Hidalgo 5 a 1 lo gana el Marbella los manda a callar y dice que esto ya se terminó aunque hay una jugada más para el PSG la tiene Vieira con pelota para el Toro Mbappé con el Toro de vuelta la tiene Hakimi ojito al medio que está solo me metió un gol un tipo que se llama rugby no lo puedo creer pero bueno no pasa nada ya está 7-4 89 minutos me parece que ya está me parece que ya está señoras y señores el Marbella es finalista de la UEFA Champions League muchachos que momento que momento en la serie somos finalistas en nuestra primera participación en Champions podemos hacer historia podemos ser los reyes de Europa y eso es gracias a este muchacho Preston que con dos goles y encima una chilena nos dio un resultado muy favorable 5-2 le ganamos al PSG y ya tenemos oponente en la final porque obviamente el Manchester City lo hizo concha al Young Boys y ahí lo van a ver ahí van a ver el gráfico oficial el Real Marbella se enfrenta al Manchester City en la gran final de la Champions League nos enfrentamos al equipo de Haaland ojito a los defensores porque tenemos un duelo picante y se viene ya mismo si, si, si se viene ahora mismo no me importa nada final de Champions señores vamos a la rueda de prensa a ver que es lo que tiene para preguntarle al gran Javier Montero que logró cambiarle la cara a esta institución en tan solo un par de temporadas y ahora estamos en la final de la Champions me preguntan si contamos con una plantilla suficiente para ganar esta competición si contamos con un once o vamos a hacer cambios y le decimos que ya tuvimos partidos más difíciles aunque es mentira eso pero bueno hay que mentirle a la prensa hay que chamullar un poquito para ir con el ego bien arriba y sacar el pecho por las balas porque se viene un partidazo Marbella Manchester City la gran final de la Champions League así forman ambos equipos y yo me voy a la cancha para disputar este partido histórico en la historia de la Monteneta la C criar la Pizarre evaluate la C-Tradre y el Valor de la Cumbia en la C C de la C EA de la C de la C de la C de la C Gracias por ver el video. 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 Aparece Mesa con pase para Dal. Esta es linda. Tírala al segundo palo. Solo Fernández. ¡Gol! ¡Fernández! ¡El angelito! ¡Gol! A ver, a ver. ¿Y esto? ¡Oh, oh, oh! ¡Opa! ¡Eh, patito! ¡Esa! ¡Mue, mue, mue, mue! Y digo, mue, porque tiene que mover lo que trajo, por favor. Porque esto es un baile. Esto es un bolicho. Esto es un antro. Esto es un pedazo de bailongos por parte del Marbella. Marbella 2, Manchester City 0. Y en el cronómetro del juez dice que no hay tiempo para más primer tiempo. Se acaban los primeros 45 minutos. Domina el Real Marbella, señores. ¡Qué momento! ¡Qué momento, por favor! Nos vamos al segundo tiempo con una ventaja hermosa. Robamos la pelota y se viene César Fernández. ¡Mr. Fútbol lo ve solo a Rosales! ¡Sí, Jorgito! ¡Sí, Jorgito! ¡Ah, bueno, la ruleta! ¡Ja, ja, ja! ¡Me salió un moco! ¡Cualquier cosa! ¡Qué lindo que es el fútbol, pibe! ¡Gol! ¡Sí! Y sí, es del Marbella. Se volvió negro. ¿Qué le pasó? No sé, no me importa. Lo único que me interesa es el resultado. Y en el marcador yo veo que el Marbella le gana 3 a 0 al Manchester City. ¿Qué está pasando? ¿Qué es este fútbol? ¿Qué es esta demostración de jugar a la pelotita? ¿Dónde está Pep Guardiola? ¡Pep Guardiola, ¿dónde estás? Y puede estar en esta jugada con Rodrigo, que tiene la bocha. La pasa al medio con Gabi. Gabi con Haaland. Al medio de vuelta. Otra vez la toca con Haaland. Cuidado. Porque ganábamos 3 a 0. Quedan 15 minutos y descuenta Haaland. El tipo se va a celebrar. Anda a tu casa si quieres Haaland. Ya no pasa nada. Anda a tu casa tranquilo. Con que no me rompa las pelotas a mí y el partido. Está todo bien, hermano. Hacé lo que quieras. Se viene Haaland de nuevo con la pelota. Cuidado con esta, muchachos. Gabi que tiene la bocha. El pase atrás para Camavinga. Lo ve solo a Haaland. Va Haaland. Va Haaland. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Muchachos, me metieron dos goles en cinco minutos. Haaland. Casi que nos da vuelta a la final. Muchachos, no rompamos los huevos, por favor. Aguantemos el resultado o vayamos por uno más. Por ejemplo, en esta. Que la tiene Mesa. La tiene el capitán. La pasa para Preston. Walker de vuelta para Mesita. Y viene Mesa que hace el enganche. El pase para solo. Fernández, Fernández, Fernández. Gol, 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 gol. El Fernández. Gol. Del Marbella. Lo dije una. Y lo diré un millón de veces. Fernández. Escribe con F de fútbol. Apareció César Fernández. El hombre que le baja el pulgar al Manchester City. Y casi que lo ratifica. Casi que lo verifica. Y señoras y señores, es oficial. El Real Marbella es campeón de la UEFA Champions League. Celebre Marbella. Celebre. Un momentazo en la historia de este equipo. Acá ven a los muchachos celebrando una victoria histórica. Una victoria casi te diría inesperada. Porque nadie daba dos pesos por nosotros. Y en nuestra primera temporada jugando UEFA Champions League. Estamos en la final. La ganamos. Le jugamos un partido de tú a tú al Manchester City. Y ahora se viene el gran momento de la pasarela de la gloria. No doy más. No doy más. Mucho fútbol para mi cuerpo. Y acá ven la pasarela de la gloria. Estos muchachos que dejaron todo por esta camiseta. Y ahora es la Copa de Europa que se viste de rosa y azul. Y obviamente el que levanta esa copa es el motorcito Mesa. El hombre. La cara de este proyecto. ¡Levantala con toda peseta! Y el Marbella es campeón de la UEFA Champions League. Dominamos España. Dominamos Europa. Dominamos el mundo. Y lo hicimos con los pibes. Lo más importante es que lo hicimos con los pibes. Un aplauso. Un aplauso para la actual mejor cantera del mundo. El semillero del mundo ahora está en Marbella. ¡Ay, ay, ay, muchachos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué momento! ¡Mirá como la levanta Mesa! ¿Quién te iba a decir que este tipo... Este tipo que tiene unas greñas que parecen las mías... ¿Quién te iba a decir que este tipo iba a levantar la Copa de Europa con un Real Marbella que había ascendido a la segunda división española y al mismo tiempo se había quedado sin técnico? Agarró un tipo que no ganó nunca nada. Y ahora le cambió la cara a toda una institución. Y mirá lo que es esta foto. Es para el recuerdo. Sacale un screenshot y ponétela como póster en tu cuarto, nene. Porque esta es la foto con más fútbol en toda la historia. Y sin faltarle el respeto a las leyendas. Pero es que acá lo veo a la más grande de todas. A la leyenda más grande de todas en este momento que es Javier Montero. Nadie se lo explica. ¿Cómo puede ser que el Marbella haya ganado esta final? Y él dice... ¿Y qué querés que te diga, querida? ¿Qué querés que te diga, Santi? Sin confianza y sin trabajo no podíamos haber llegado a este momento. Mirá lo que es Ángel Fernández. La pinta que tiene. Parece que van los Coscuarmia Awards. Y mirá, al lado de la Copa. Una cosa hermosísima, no? La verdad... Tuye. No. Jeff Kiss. Me encanta lo que estoy viendo. Marbella 4. Manchester City 2. Exquisito. Exquisito. Simplemente voy a decir esa palabra. Exquisito. Y menos mal que ganamos la Champions porque en la Liga terminamos quintos. En la Liga terminamos quintos. No nos fue muy bien. En la Liga se ve que el objetivo era la Champions. Se nota. Acá se empieza a notar. Pero bueno, muchachos. Cerramos este video. Viendo que a Deyemi Ali... Bueno, primero vamos a ver las estadísticas. Deyemi Ali, 32 goles, 16 asistencias. Después vamos a ver el desarrollo. Pero primero las estadísticas. A Deyemi Ali, máximo goleador. Ángel Fernández, 18 goles, 23 asistencias. Segundo máximo goleador. Y el que cierra con el podio es Joaquim Dahl. Una de las grandes sorpresas de esta temporada. Con 14 goles y 5 asistencias. Un pedazo de animal este muchacho. Que estuvo en préstamo en dos equipos. Y ya llegó una media que no se entiende. O sea, es un tipo que agarramos casi el año pasado, te diría. Y acá ven el desarrollo de los equipos. Yo mientras les voy a estar dejando que los vean. Ahí ven a Lejeune con 83. Gilmas, 82. Palacios, 82. 72, 74 Palacios. 75 Abreu. No, no. Es que tengo que toser un poco, muchachos. Porque no puedo más. No puedo más. La verdad que esta final me sacó todo. Acá ven a Molina con 89. ¿Cómo la tengo con el 80? Estoy pelotudo, pelotudo. 85 ahora sí. Ramón Navarro. 82 para Walker. Tengo un calor en el cuerpo terrible. Es que tanto fútbol, viste, te acalora. Te hace acalorar tanto fútbol. Costa con 72. Campos con 76. Que nos dio ese gol en la semifinal. Ahí nomás entrar desde el banco. Valverde con 74. 87 de media para Preston. Un tipo que fue clave en estas rondas de Champions. 86 después para Goran Jankovic. Su gran pareja en esa central. Y nada, qué decirles, muchachos. Qué decirles. Qué equipazo. Qué equipazo que formamos. Y con todos los pibes del club. Con todos los pibes del club. Esto ya no se entiende. La verdad que llegamos a un punto en el cual esto ya no se entiende. Santiago Delgado, 81. Después hay un par de jugadores que trajimos de la cantera. Y no funcionaron tan bien. Pero igual no importa. No importa. Porque este título es de todos. Por los que estuvieron. Y por los que ya no están. Por los que están. Por los que estarán en un futuro. Quién sabe. Este título es de todos. Este título es de todos. Porque es un logro inmenso para esta institución. Que empezó hace cinco temporadas. Ponele. Siendo un equipito que ascendía a la segunda división española. Y hoy está acá. Con el motorcito Mesa. Que lo pasamos. Pero está en 76 de media. Y aún así te ganó una Champions al tipo. Con unos huevos. Unos huevos el motorcito. Que no se puede explicar. No se puede explicar. César Fernández. 82 de media. Petit con 79. Ahí lo vemos abajo. No, no, no. No tengo palabras. La verdad. Pocas veces me quedo sin palabras. Por no decir muchas. Pero realmente no tengo palabras. Rosales. Qué temporadón que te hiciste. Hijo de puto. 85 de media. Un tipo que no crecía tanto. Al igual que César Fernández. Pero que en esta ocasión pudo crecer 85. Ángel Fernández tiene 93 de media. Muchachos. ¿A quién le explicamos eso? ¿Qué hace Ángel Fernández con 93 de media? ¿A quién le explicás eso sin que diga que es una locura? Por favor, hermano. 93 de media. Ángel Fernández está loco. Está completamente loco. Después lo tenés a Quiroga ahí con 78. Hidalgo también con 78. Dos extremos que utilizamos de revulsivos este año. Dal que termina ganándose el puesto de titular en esa banda por derecha. Nada, la verdad. Esta temporada no se podía pedir más. Podríamos haber ganado la Liga, la Copa. Pero ya con ganar la Champions me parece que es un montonazo. Ya lo ganamos absolutamente todos. No se puede ganar nada más. Ibarra no creció nada de media. Pero está ahí luchándola con una de Yemi Ali que está on fire. 88 de media. Y ahora sí, muchachos. Se acabó. Hay que decirlo. Hay que responder a la gran pregunta. ¿Se termina la serie sí o no? Y la respuesta es sí y no. ¿Por qué? Les explico. Ya no hay nada por ganar. Ya el Marbella lo ganó todo. Así que yo creo que es un buen momento para cerrar esta serie que fue cortita pero intensa. Ahora, no es este el último capítulo de la serie porque quiero que ustedes se conecten a este canal el día miércoles. Escuchen bien, el día miércoles tenemos capítulo extra. Tenemos un capítulo adicional en donde vamos a hacer un pequeño experimento como hacemos en los shorts. Así que estén atentos al canal, suscríbanse y activen la campanita para que vean ese video que va a estar muy bueno. Es un experimento muy interesante y que seguramente a todos los fanáticos de esta serie les va a gustar. Así que como digo, suscríbanse al canal, activen la campanita y por supuesto dejen un like. Síganme en mis redes ahí en TikTok y en Instagram que ya dije que pronto lo vamos a estar activando. Y van a ver un poquito de este gordo sexy en unas fotos espectaculares. ¿Qué querés que te diga, Santi? ¿Qué querés que te diga? También podés comentar, compartir, hacerte miembro del canal como ya dije, dejar un super gracias, apoyar este canal lo máximo posible. Pero para cerrar, para darle un cierre a esta serie, lo único que te pido es que hayas disfrutado, que te haya gustado esta serie de principio a fin. Muchísimas gracias por acompañarme en este corto, pero como ya dije, intenso periodo del Real Marbella, de la montoneta, del gran Javier Montero que le dio vuelta la cara a esta institución y ahora somos campeones de absolutamente todo. Somos los reyes del mundo del fútbol, pero de esta manera, como les digo, gracias por acompañarme y nos estaremos viendo en un próximo video. Pero antes me tengo que ir a la poronga y desearles que ustedes se vayan ahí también. Nos estaremos viendo en la próxima con mucho más, con mucho mejor y recuerden, nos vemos con el capítulo especial del Real Marbella el día miércoles. Goodbye muchachos.